No solo en la baraja se encuentran los cuatro ases Pongan atención señores porque voy a presentarles Cuatro gaitos cabales que no le temen a nadie El primer par de ases son los dos hermano Pera Francisco Eugenio su nombre se la rifan con cualquiera Y aunque se miren perdidos no demuestran cobardía El maiquil, el real y el chaval completan el otro par Cuando se juntan los cuatro no hay quien los pueda parar Si alguien se pasa de listo se suelta la balacera Empezaron desde abajo Ahora solo más perrones No le temen a la muerte ni tampoco a las prisiones Por las buenas son amigos, por las malas son matones Los narcos lo andan buscando de día a noche sin parar Deseando un día agarrarlos con las manos en la masa No creo que se les conceda porque saben trabajar Los casinos de la vega han seguido lo ven llegar Gastando pacas de lana jugándole a la baraja Y si pierden no se agüita con un kilo se aliviana En puro carro de lujo por diferentes estados Por ahí se escuchan rumores que los han visto en Chicago Y también en Nueva York Vienen surtido el mercado Se despiden los cuatro ases Van con rumbo a la frontera Van a traer mercancías Son cien kilos de la buena Para tener bien contenta A la raza periquera